¿Qué pasa con la pandemia? El cierre de recintos, el corte de presupuestos, ¿no? Fue en el caso de México, Cultura sufrió uno de los recortes mayores respecto de otras secretarías de Estado, ministerios, como les dicen en otros países. Entonces, una novedad que me parece interesante de la pandemia, bueno, más que una novedad, un remix, porque no es nuevo. Tenemos que cooperar más. Entonces, siguen muy desconectados y fragmentados los agentes y actores de la cultura en el propio sector cultural. Entonces, estuve leyendo mucho a Yuval Noah Harari, que es historiador israelí durante la pandemia. Y me hacía mucho sentido lo que él decía de que la crisis de salud originariamente, que fue cantando en otras crisis, lo que nos permitiera la oportunidad de darnos cuenta cuán importante es co-crear, cooperar, colaborar, y pensarnos en colectivo y en soluciones colectivas. Lo que no nos puede volver a pasar desde el punto de vista de sociedad civil es no ver la gran oportunidad que existe en estos encuentros y en estos diálogos y en estas posibilidades de vínculos que podemos construir en la cultura. Vínculos que deberían estar dirigidos por altos grados de confianza, por una honestidad sine qua non. Aquí quiero decir, muchas veces hablamos de redes, como retórica, ¿no? De redes de cooperación, de redes de cultura. Pero también sabemos que no están libres de contradicciones y que muchas veces nos sucede que a lo mejor estamos fastidiados de desconfianzas, estamos fastidiados de abusos que supuestamente se deben de dar en entornos donde deberíamos, donde confiamos o donde deberíamos de cuidarnos. Entonces aquí voy a usar palabras de cuidados, ¿no? Deberíamos de cuidar los espacios que construimos en confianza, deberíamos de cuidar esas aportaciones que podemos hacer desde la colaboración y la cooperación, para que no nos vuelva a pasar que cuando aparezca, porque la vida es así, no tiene que ser solamente una pandemia, puede ser una crisis económica garrafal, un desastre natural, que cuando eso vuelva a pasar, no nos agarre, esa fragmentación no nos deje tan desvalidos. Porque la verdad es que en la pandemia lo que sucedió es que, a mí me cortaron, nos cortaron el confinamiento y nos cortaron no sé cuántos presupuestos que ya teníamos aprobados, y uno de pronto se queda así, madre mía, ¿qué voy a hacer ahora? ¿para dónde tiro? ¿no? Que eso sería más fácil, y creo que ahí sí, la sociedad latinoamericana sabemos cómo construir en colectividad. Entonces no nos puede volver a pasar. Ahora, desde el punto de vista de las políticas públicas, que esa es otra cosa, pues la verdad que deberíamos de tener gobiernos que estén más conscientes de los aportes estratégicos que hace la cultura a nuestras industrias, a nuestras naciones, y que de verdad ya empiecen, ya por fin empiecen a darle la seriedad, el apoyo que se necesita. Porque otra cosa que sucedió, o sea, si nos sentimos desvalidos en pandemia, muchos que además trabajamos por nuestra cuenta, es que porque por lo menos en mi país no hubo una política pública dirigida, expresa, al sector de la cultura para apoyarnos, por ejemplo, a los que somos emprendedores, no bajaron los impuestos, no nos hicieron, nos seguían cobrando y no estábamos produciendo, no hubo medidas extraordinarias como pasó en pocos casos excepcionales como Alemania, Francia, como en España, no hubo ayudas extraordinarias al sector cultural. Entonces, eso me parece que no puede seguir pasando. Tenemos que tener gobernantes que estén a la altura de reconocer el valor estratégico de la cultura en las políticas culturales y en las políticas públicas.